Hoy en día por primera vez tenemos un mecanismo para combatir la informalidad, que se llama la digitalización. Y de ahí, dentro de lo que estamos viendo en la innovación, de todas estas empresas que están entrando y que están creciendo, de todos estos unicornios, lo más innovador es el FinTech. El FinTech está cambiando el panorama de región y es el mecanismo más eficiente y más efectivo que tenemos para pelear la informalidad. Porque hoy en día, ya un empresario, una persona que trabaja, que tiene su tiendecita informal, recibe pagos digitales. Y ya cuando se inscribe a recibir pagos digitales, ya está entrando en un modo de formalidad. Parte de los retos de la informalidad era la falta de bancarizar. Menos del 50% de la región estaba bancarizada. Pero el FinTech está cambiando todo eso. Y la pandemia está cambiando todo eso. Piénsalo de esta manera. Y a tal modo, la innovación que se está llevando a cabo está tan basada en esta demanda que más de una tercera parte, casi el 35% de todas las inversiones en FinTech en el mundo entero están en Latinoamérica y el Caribe. ¡Gracias!